Hola a todos, bienvenidos a un nuevo cuaderno y a un nuevo viaje. Esta vez os cuento mi paso por Hong Kong, Macao y Myanmar. De Hong Kong lo que más me sorprendió cuando llegué fueron esos edificios tan altos donde habitan miles de personas. La verdad que dibujar entre tantos cabos es bastante complicado, pero al final siempre puedes encontrar un hueco de paz. Por ejemplo, el Templo de los Mil Budas. La verdad que es uno de mis lugares favoritos de Hong Kong. Ya solamente el camino que tienes que recorrer hasta llegar allí es bastante curioso. Y una vez que estás en la cima puedes contemplar toda la ciudad. Increíble. Macao me sorprendió mucho, pero más que la parte esa de los casinos, que al fin y al cabo son una réplica de los que hay en Las Vegas, lo que más me gustó fue esa pequeña ciudad donde se combina la cultura asiática con la cultura europea. Y al final el resultado es muy colorido. De Myanmar, el siguiente país que visité no tenía mucha idea, no sabía mucho de él antes de llegar. Y me sorprendió. Me sorprendió para bien. Porque aunque no estás muy preparado para el turismo, la gente es muy amable. Tanto que se te olvidan todas esas pequeñas incomodidades del día a día. A la hora de traspasar el dorado de los templos al papel, la verdad que suponía un reto. Porque si te ponían las gafas de sol para hacerlo, se modificaban los colores. Y si te las quitabas, el reflejo y el brillo eran tan intensos que te cegaban. ¡Suscríbete al canal! Era muy divertido ponerte a dibujar y ver cómo se acercaban los niños, que siempre son muy curiosos. Y se quedaban como petrificados mirando lo que estabas haciendo. Cogían a veces algún boli o algo así que les llamaba la atención. Incluso me han ayudado en alguna ocasión. De Bagan, lo más famoso dicen que son sus amaneceres y sus atardeceres. Pero como hizo mal tiempo, pues no pude ver ningún amanecer y ningún atardecer. Así que nada, tocó dar vueltas por allí de templo en templo y dibujarlos. Y aún así mereció mucho la pena. Y lo recomiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ha sido una experiencia única, más que por el país en sí, quizás es por la gente que he conocido en este viaje. Muchas gracias a todos porque formáis ya parte de este cuaderno. Los próximos meses estaré viajando por Vietnam, Laos y Camboya. No olvidéis suscribiros a mi canal y si tenéis alguna pregunta dejarla aquí o en mi perfil de Instagram. Nos vemos al final de este viaje. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.